¡Muy bien! ¡Así me digo! ¡Así! ¡Ajá! ¡Otro! ¡Correcto! ¡Bueno! ¡Así se ve verdad! ¡Así se ve! ¡Así que! ¡Qué gusto! ¡Venga! 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 ¡Ahí está preguntando a una chica de rosado! ¿Qué le haces? ¡Vamos Chele! ¡Vamos Chele! Quiero ver cómo corre ese caballito Chele Chele vamos a ver Chele ¡Eso Chele! ¡Eso Chele! ¡Ah! ¡Bárbaro Chele! ¡Y ese fue el Chele! San José Potrenillos acá Ya viene lo que son las carreras de cinta mis amigos ¡Y ahí viene el Chele! ¡Eso Chele! ¡Ah! ¡Bárbaro! ¿Vas a correr va? Vamos a ver pues ¡Ahí! ¡Ahí te veo! Bueno mis amigos les vamos a mostrar las carreras de cinta de donde? San José Potrerillos De San José Potrerillos Aquí estamos mis amigos Así es que disfruten de este video de las carreras de cinta de San José Potrerillos Saludos y acompáñennos a ver este video ¡Cantos! ¿Qué le buscan? José María ¡Anozando! 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 ¿Qué estamos ahí? ¿Qué está? ¿Qué está pagando? ¿Qué estamos pagando? ¿Qué está pagando ahí? ¿Qué está pagando? ¿Qué está pagando? Cuando llegamos después se va a hacer un tren de sorte ¡Correcto! Ahí está nuestro amigo Juan Serrano Con el caballo Que solo tiene remersa ¿Cómo estamos mi amigo? Decirle mis amigos que entre poquito Van a poder ver videos de nuestro amigo Juan Serrano Así que ahí pendiente, pendiente Ya les vamos a decir el nombre Así que bendiciones Y lo vamos a ver correr En estas carreras de cinta De acá de San José Potrerillo ¡Ah, qué bárbaro! Tremendo video En Potrerillos Nombre de Jesús Aquí estamos Municipio en nombre de Jesús En Potrerillos Aquí estamos Grabando Motoaventura en El Salvador Ahí está, mire Ahí está, mire Sáquenle paso, pues Sáquenle paso Que sepa la bestia ¿Quién manda? ¡Eso! Chulada Con la cabeza bien Bien, bien O sea que aquí ¿Qué le vamos a pasar? Aquí tienen Miren, cuache Cuache Observe Díganlo Díganme, compa Díganme, compa Joan, Joan, por favor Si se viene Joan, mi compa, Joan Mi compa, Joan Por favor Ya comienzan las carreras de cinta Mis amigos Ahí están ya calentando Los caballitos Los ejemplares Para estas carreras de cinta Ahí están todos Bueno, mis amigos Ahí están poniendo ya el tensor El tensor para las argollas Allí va a ser Este es el tensor Para ponerlas ¿O se viene el concurso? Correcto Vamos al concurso Las argollas Cervecero De este bonito evento De las carreras de cinta Acá en San José Potrerío Qué bonito Mis amigos Que están poniendo ya las argollas Para estas carreras de cinta Ahí están los niños También participantes Que van a participar En estas carreras de cinta Son varios niños acá Que van a participar Y tú vas a participar ¿Sí? Alcanza ¿Sí? Ah, bárbaro Aquí es el lugar Donde he visto Más niños Que van a participar En estas carreras de cinta Ah, bárbaro ¿Cuándo vamos a ir a hacer el sopón? ¿A cuándo guste, patrón? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 24-7 24-7 está disponible ¿Vamos a llevar el patrón aquí? ¿Ah? ¿Cómo es el patrón? Claro que los vamos a llevar A hacerlo el sopón ¿A dónde vamos a ir el sopón? Allí a Río Lempa A Río Lempa A agarrar tilapia A agarrar tilapia Bueno, ya oyeron mi amigo Y ahí está grabado No, pero ¿Cuándo? 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 Sí, la verdad Bueno, bueno Ya vamos a estar Juan ¿Vas a ir tú o no? No, vaya Ahí está Ya oyeron mi amigo Así que ahí está el sopón Que los vamos a ir a echar Bueno, y comienzan las carreras Bueno, y comienzan las carreras Y ahí está El gran patrón Bueno, y ahí esto ya casi comienza Estas carreras de cinta de acá De San José Potrerío Nombre de Jesús Mis amigos Hay más de 70 jinetes Que van a participar En estas bonitas carreras de cinta de acá Muchísimos jinetes Muchísimos Luego se viene Luego se viene Con el número 6 Y esa es Comienza Esta es Peleada Mis amigos Hugo Poca sangre Ahí se viene Hugo Se viene Hugo Preparando Preparando Hugo Preparando Hugo Abremos la pista Aquí es de Hugo Poca sangre Que nada Que sí Rubén Que chéverría Rubén Que chéverría Si viene Mi buena amigo Se la lleva Se la llevó La lleva La lleva La le grito ¿Usted me dice? Levante mano Levante mano No, no, no Levante mano No Ah, bueno A mí me pareció Que hubo Hubo maño Correcto Ok Se ve el siguiente Marcos La barba Ahí viene Marcos la barba Hasta la barba Se le hace para atrás Ah, bárbaro Le la toca, mano Y ahí va el otro Él y la toca También, mano Ahí viene el otro Participante Vamos a ver Y la lleva Estefani León Ahí viene Estefani León Mejor diga Altofrenos Hombre Nuestra amiga Estefani León A todo galope Y se la lleva Pero se le cae Ahí viene nuestro amigo Quique León Eso Árbaro Siguiente 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 Ahí va nuestro amigo José Luis Eh, nada Ahí viene Gabriel León Con a todo galope Y nada Ahí viene nuestro amigo Juan Serrano Vamos a ver a todo galope Y nada Tampoco Árbaro Carlos Martínez Con la cabeza Él la quería llevar El hombre Ahí va el otro Participante Vamos a ver Agarra Viaje Y se la toca Nada Vamos a ver el otro Martínez Y luego se viene Martín Bolaño Ahí va Martín Bolaño A todo galope Anda Ahí va el otro Ahí va el otro Ese se la lleva Aquí va el otro Nada No, pero permítame Le voy a decir ¿Dónde? Ah, ¿quién sigue? Eh, me están diciendo Que este año Ese es para los más Se prepara Gerson Javier Y luego sigue Álvaro Rivera Vamos, ahí vamos Ahí vamos Dula Ramírez Gerson Javier Siguiente Siguiente Fuegue Javier Javier Reparándose La vuelve Tirada La vuelve Tirada Se viene Santa María Correcto Venga Santa María Mande Ahí tiene Ustedes la siguen Se sigue, el que sigue Rafael El que sigue, el que sigue, sigue Carlos Alfaro, Eric Rivera, José Abay Ahí está, se la llevó, sigue, sigue El compito Navarrete El plástico José Pedro Navarrete Este sabe Bienvenido a la gente La lleva el cabello Este vi en segundo Abayas Cristófer Cerritos Ah, vinieron con el Cerritos No, ese no Pasé por los cerritos Pasé por los cerritos No, nada, no iba a nada José Martínez José Martínez José Martínez Quiero invitar para el próximo 18 Victoria Quiero de manera especial Agradecerle a mis buenos amigos Carreras de cintas de acá de San José Potrerillo Mis amigos Nombre de Jesús Y se la lleva La invitación para el Palomar La invitación para el Palomar La invitación para el Palomar Y seña, un chiquete Primeramente Dios Gracias, Yesenia Coreas Así vamos a decir Ahí al Palomar De Edith Gutiérrez Así vamos a decir Sabe Villafranco También es un placer conocerlo El Palomar Le voy a contar Ahí me quedé Ahí me quedé No, ahí me quedé Dormir Está corre Vamos a presentar al Águila Está listo Está listo, pero Tranquilo Tranquilo Ahí le llega Ahí le llega Le voy a una cosa Y seguimos, seguimos, seguimos disfrutando Ya saben que no me rango Y no se han ido Para el mar De la casa Para el gol Le ve Saludos al Papa Maruchal Ahí no, por supuesto Ahorita viene saliendo Viene saliendo A ver, primo Pide a Rolas Que se ha corrido canción Y no se agüite pariente Está bueno El ritmo Es un ritmo De una manera especial Si Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Y no se Y no se Y no el otro Se la lleva No Hay bastantes Caballos El Teterete Y cuando va caminando Tomito Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Y sale mi compa Se la lleva Compárez Que chulada Se la lleva El compita Que chulada Que chulada Con musicita Por supuesto Totalmente En vivo Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Ah, bárbaro Y si pasito Desde San Vicente Para todos ustedes Con el resto Con buena música La siguiente melodía Para que ponga a bailar Su cuaco Y no baila Y no goza Y no goza Correcto Pase para allá Pase para allá Pase para allá Nos vamos con la siguiente Mi compadre Pase para allá Que esta mujer Tenemos una más romántica Compárez Ah, bueno Seguimos Compárez Seguimos Entra la compárez Dedicada Especialmente Para ella Negrito De grito De grito De grito De grito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 Bueno, y ahí está la última! ¡Ah! 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 Bueno, mis amigos, los vamos a ir despidiendo desde acá. Miren qué panorama el que tenemos allá atrás. El Cerro de Ramón. Desde acá desde San José, Pozrerillos de nombre de Jesús. Bendiciones mis amigos, ojalá que les haya gustado Esta serie de videos que les hemos compartido acá La cabalgata y las carreras de cinta Y también lo que es la preparación Ahí después de la cabalgata, que es lo que se hace El sopón y toda la preparación Así que bendiciones, nosotros los vamos a ir Despidiendo desde acá, desde Potrerío San José Potrerío, bendiciones, saluditos Y hasta un próximo video Saluditos Saluditos